hola amigos en día de hoy vamos a hacer un unboxing a este huawei desde la marca honor 9x vamos a hacer el unboxing vamos a ver qué es lo que contiene la caja más que nada aquí está lo que es la marca y el modelo es el 9x no la versión light es esta aquí está la imagen del dispositivo el dispositivo yo lo pedí en color negro y bueno vamos a ver qué es lo que contiene la caja vamos a abrirla y bueno lo primero que vemos es el dispositivo vamos a poner por un lado la tapa para ver qué es lo que contiene la caja y aquí está un dispositivo con su típica calcomanía que muestra lo que contiene el dispositivo vamos a ponerlo a un lado y vamos a ver qué es lo que trae trae la caja trae la típica papelera que son las garantías de instrucciones y todas esas cosas lo que el típico nadie lee y por este lado viene lo que es el el pin sheet el para sacar lo que es la sin la sincar viene en esta parte aquí y como les comentaba esta es la papelera que viene con el dispositivo también trae una funda de esas de tipo tpu de silicona bastante básica pero igual si te hace el favor o sea si te sirve para el dispositivo en lo que conseguimos una funda mejor y vamos a ver qué más contiene la caja contiene el cargador con entrada tipo c se ve bastante bueno en lo que es el cable amigos está en la entrada tipo c está bastante largo también se ve bastante buena calidad el cable por lo menos que si lo contiene no como los iphone que estén saliendo que no te ponen lo que es el cargador y aquí está lo que es la cabecilla del cargador o sea que enfoque un poco y tiene lo que la marca del huawei no sé si tenga carga rápida la verdad me imagino que si tiene que tener y aquí están también por la parte de abajo está el logo de la marca y bueno yo diría que eso es todo lo que contiene la caja también contiene unos audífonos bastante buenos se ven bastante buenos los audífonos amigos y bueno entonces ya sería todo todo lo que contiene la caja y como les comentaba que está el dispositivo vamos a sacarlo de la bolsa en esta bolsita y aquí vienen un poco las especificaciones que tiene el dispositivo vienen en la pantalla aquí estamos viendo que la tapa a través de cristal tienen lo que son las tres cámaras y lo que es el flash la huella y se ve bastante bien la verdad amigos lo único que no me gusta que se pegan mucho las huellas pero bueno eso es se soluciona con la funda y aquí está en la pantalla de 6.59 pulgadas la parte de arriba está la parte de la cámara frontal que sale por la parte de arriba y lo que la charla del racín la entrada tipo c lo que es el altavoz la entrada de los audífonos los botones de volumen y power vamos a quitar esta calca vamos a prenderlo en este caso viene prendido no sé por qué pero bueno vamos a irnos a los ajustes y vamos a vamos a ver lo que son los ajustes y la personalización de lo que es el huawei ya que lo caracteriza vamos a ver la cámara se ve bastante bien amigos en la cámara principal se mira bastante bien la verdad igual en los vídeos si hace énfasis en sus 48 megapíxeles que tiene en la cámara frontal se mira bastante bien la verdad es de las que salen por la parte de arriba si se siente un poco raro que salga la cámara por ahí pero bueno como ven se ve bastante bien enfoca bastante bien y como les comentaba se ve que han mucho marcado las huellas es una de las cosas que no me gusta en este dispositivo lo que es el marco es de metal en lo que es el sistema y aquí está me parece que es un y9 prime pero ustedes vieron que es un honor 9x bueno tiene 6 gigas de ram 128 gigas de almacenamiento la verdad no sé por qué la aplicación la aplicación me lo muestra así y vamos a irnos a lo que es el cpu aquí está también un kirin 710 en android tiene android 9 se supone que se actualiza android 10 después lo vamos a actualizar en el dispositivo aquí está la cámara como les comentaba tiene una cámara de 48 megapíxeles de la cámara principal y bueno amigos ya por último les estoy mostrando lo que es el precio en el dispositivo obviamente también se lo voy a estar poniendo en dólares aquí en lo que es la pantalla para que sepa más o menos cuánto cuesta en dólares y a mí me costó más o menos lo que dice en mercadolibre eso fue lo que me costó pero yo lo agarre en color negro ya que me sale mucho más barato en color verde me salía más caro me salía casi en 7 en 7 mil pesos pero bueno ahí está la información del dispositivo pues ustedes quieren saber cuánto costaba y todo obviamente que lo compré por mercadolibre y bueno amigos eso ha sido todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado no olviden suscribirse dejar su like dejar su comentario y los estaré viendo en un próximo vídeo